Yo soy Facundo Silva, tengo 15 años y participo en el programa Access en Alianza y me parece que es un excelente programa, ya que adolescentes que no pueden pagarse un estudio de inglés privado pueden participar de él. Y gracias a ese programa yo conocí el programa Jóvenes Embajadores y me presenté porque me parece que es una gran iniciativa para comenzar con nuestros proyectos y para poder proyectar a futuro lo que realmente queremos de nuestro país y de nuestros jóvenes.